Esta mujer se ha sumado a los llamados de muchas familias que claman por un cubículo para terapia ESMO para enfrentar el COVID-19 que padece su esposo, quien se encuentra en una UCI luchando contra el letal virus. Está muy delicado la recuperación de él en los ocho días, nueve días que lleva en la UCI, ha sido prácticamente muy poquita, sigue estable, gracias a Dios los demás órganos no los tiene comprometidos. La dificultad será este recurso radica en que la única institución que cuenta con el sistema es la Fundación Cardiovascular, pero debido a la alta demanda de casos, más de 30 personas se encuentran a la espera de un cubículo. Este es un tratamiento de rescate especial para las personas que tienen muy comprometidos los pulmones, en el caso de mi esposo, tiene muy comprometidos los pulmones y tienen que conectarlo a una máquina especial para que los pulmones empiecen a reaccionar y a bajar la inflamación. Los familiares del hombre aprovecharon para insistir a los ciudadanos en que no bajen la guardia, para así evitar que se presenten más contagios. Como estamos, todas las camas están llenas, no ha sido falta de voluntad de las clínicas, ni de la Fundación, ni de la Clínica Chicamocha, ni de la EPS, pero pues como está tan lleno todo, estamos esperando a que alguno de los pacientes se recupere para que pueda tener un cubículo él. Estos dramas se vienen incrementando entre familias con pacientes en etapa crítica por COVID-19 en la región, y de ahí el llamado a los médicos a atender las medidas y recomendaciones de las autoridades para evitar que el virus continúe propagándose entre la población.